La angustia de Boris en la cárcel El estenista alemán Boris Becker afirmó este martes haber aprendido una dura lección tras su paso por prisión. En la primera entrevista que ha concedido después de estar ocho meses en la cárcel el Reino Unido por delitos financieros. He aprendido una dura lección. Cara. Muy dolorosa. Pero todo esto me ha enseñado algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por un buen motivo, dijo en una entrevista con la cadena alemana Sat. Uno que se emitirá en la noche del martes pero cuyo contenido revelaron ya otros medios germanos. Creo que he redescubierto en mí la persona que una vez fui, subrayó el estenista de 55 años. Tres veces campeón del torneo de Wimbledon. Sentado junto a la cama en relación a los 232 días que la estrella del tenis pasó en la prisión primero en la londinense de Bansworth y después en la de Untercombe. En Osford City Becker fue explícito. Solo eres un número. El mío era a 2923 EV. Nadie me llamaba Boris, era un número. Y no les interesa una mierda quién eres. Aseguro. Sobre sus últimas horas antes de su puesta en libertad, Becker relató cómo pasó el tiempo sentado en el borde de la cama y esperando a que se abriera la puerta de la celda. Me preguntaron si estaba listo y les dije, en marcha. Ya tenía hecho el equipaje. Rememoro. Insolvente en 2017 Becker fue liberado tras haber cumplido tan solo ocho meses de prisión de una condena de dos años y medio impuesta el pasado abril por haber ocultado activos y préstamos por valor de 2. 5 millones de libras, 2. 9 millones de euros, para evitar pagar sus deudas. El que fuera número uno del mundo se declaró insolvente el 21 de junio de 2017. Con una deuda que casi alcanzaba los 50 millones de libras, unos 58 millones de euros, relacionada con un préstamo no pagado de más de 3 millones de libras, 3. 4 millones de euros, por una propiedad que tenía en Mallorca, España. Según informaciones del tabloide Alemán Bild, Becker, inmerso todavía en el procedimiento de insolvencia, ha cobrado más de 500,000 euros por la entrevista con Sat1. ¡Gracias!